Te doy la bienvenida a un nuevo video de El fin de los tiempos. Hace unos meses atrás, publicé un video relacionado con el período de hambruna que ha sido predicho por diversas fuentes, y en él analizábamos la posibilidad de escapar de las garras del anticristo durante la implementación de la marca de la bestia, utilizando los consejos dados por el cielo y nuestros propios recursos para hacer frente a esta situación, por lo que es muy importante que vayas a ver los videos anteriores, puesto que todos ellos están relacionados entre sí en cierta manera. Pero en esta oportunidad profundizaremos un poco más sobre la hambruna mundial a la que nos veremos expuestos durante la tribulación, y este no es un tema menor o que podamos dejar pasar desapercibido, dado que muchas de las decisiones que tomemos hoy se verán reflejadas en lo que viviremos mañana, pero sobre todo definirá sin duda alguna cómo transitaremos por aquel tiempo, bajo qué circunstancias lo viviremos y qué tan afectados nos veremos frente al panorama general. Solo en aquel momento sabremos qué tan preparados estamos para afrontarlo. Y esto no se debe confundir con una teoría o con un hecho que pueda revertirse, puesto que la hambruna mundial dará lugar al reinado del anticristo y su era de falsa paz. Es decir, que se trata de un evento que se cumplirá sin duda alguna, y del cual no podemos decir que no se nos dijo nada, debido a que somos totalmente conscientes de todo esto gracias a la palabra de Dios, en la cual obtenemos detalles precisos y muy crudos en cuanto a lo que se vivirá a nivel global. Así que una vez más, escucharemos lo que el cielo tenga que decir al respecto. Quizás no lo sepas, pero nuestra amada Madre del Cielo anunció no hace mucho que dejaría de hacerse presente en algunos lugares, por lo que en cierta medida ha comenzado a despedirse de sus videntes, indicándoles que su misión está a punto de concluir, dejando de aparecer y de dar sus tan necesarios y acostumbrados mensajes a toda la humanidad. Lo que nos deja inferir que el tiempo otorgado al mundo para revertir los futuros acontecimientos se está terminando. Es decir, que ya no habría posibilidad de frenar o mitigar alguna de las pruebas que podrían haberse revertido, evitando su cumplimiento a través del arrepentimiento, con un cambio rotundo de conducta, rechazando al pecado bajo todas sus formas y realizando buenas obras que reparen las ofensas cometidas contra Dios. Si consideramos esto último como una señal del fin del tiempo de gracia y de conversión, sumado al fin del año jubilar de la misericordia, podemos decir, sin lugar a dudas, que de aquí en más lo que viviremos serán las consecuencias de no haber aceptado a Dios en nuestras vidas y que somos los únicos responsables de lo que suceda. Puesto que nuestro Señor nos ha dotado de sabiduría e inteligencia para discernir el bien del mal, lo puro de lo corrupto, lo santo de lo inmundo, pero muchas veces preferimos la ignorancia antes que la sabiduría, el temor antes que la fe, la corrupción antes que la santidad. Y no porque no sepamos dentro de nuestros corazones cuál es el camino que debemos seguir, sino porque nos dejamos arrastrar y seducir por el mundo, dejando de lado a Dios. Hoy en día, nadie tiene el coraje para decir, esto está mal, esto no es así. Por temor al juicio de los hombres, nos volvimos tibios y dejamos de defender la verdad, la moral, las buenas costumbres, como si de evolución se tratara. No, de ser así, la evolución no se trata de volver hacia atrás, sino de avanzar, haciendo las cosas bien, en beneficio de todos. Tal vez pienses que existen muchas verdades y que toda verdad es relativa o discutible, pero no lo es. La verdad es y siempre será una sola, Jesús. No hay otra verdad, otras maneras de verlo, ni otro camino. Solo con escuchar la música de moda o ver la serie de turno, nos damos cuenta de que si esto continúa de esta forma, pronto nuestra sociedad podría convertirse en algo peor que Sodoma. Y digo peor, porque en aquel tiempo solo se trataba de un pueblo aislado. Pero en la actualidad, con los avances tecnológicos, la corrupción llega a cada hogar y a cada sentido sin ningún tipo de restricción, lo que nos hace copartícipes del pecado y, por ende, culpables. Muchas veces consideramos la posibilidad de que todos estos acontecimientos predichos pasen desapercibidos para nosotros y nuestro entorno familiar. Creemos en los mensajes, pero al poco tiempo los olvidamos y no los ponemos en práctica. Es decir, que si bien la idea de que pasemos hambre nos afecta y nos hace sopesar nuestros recursos y la posibilidad de adquirir lo necesario para nuestro sustento en aquellos días, muy en el fondo sostenemos la idea de que podremos pasar por las pruebas sin que nos afecten directamente. Y esta es una idea equivocada, puesto que no solo nosotros nos veremos afectados y hasta consumidos por los eventos futuros, sino que llegará incluso a aquellos a quienes queremos, como amigos y familiares. Pero también a personas despiadadas y sin escrúpulos, que intentarán tomar por la fuerza aquello que tengamos para saciar su apetito. Es por esta razón que es muy importante que no dejes pasar este mensaje como una novedad, sino que debes ponerte en acción lo más pronto posible, considerando tus posibilidades en todo momento, pero sobre todo sin decir nada a nadie, siendo sencillo como una paloma, pero con la astucia de una serpiente. En la primera parte de este video, vimos que el Señor se encargará de proveer a los fieles que no posean recursos necesarios para su sustento, mediante la caridad, y cuáles son los alimentos que debemos reservar para subsistir durante la carestía. Pero además, debemos recordar siempre que todo lo que guardemos debe ser, no solo en beneficio propio, sino también como una prueba de nuestro amor al prójimo. Puesto que si nos posicionamos imaginariamente en aquel escenario, nos daremos cuenta de que no todos saben sobre estos mensajes. No creen o no cuentan con los recursos económicos para comprar más de lo que se necesita por un día de comida. Otros más, tienen hijos, sobrinos, nietos, y por amor a ellos, es que debemos comenzar a reservar alimentos para aquel entonces. Pero esos alimentos no podrán estar expuestos al medio ambiente, es decir, que deberán reservarse en envases herméticos, debidamente esterilizados, para que duren muchos años. De lo contrario, esos alimentos se volverán nocivos para su consumo. También, debes recordar que no habrá agua potable en aquellos días, por lo que también deberás almacenarla, colocándola en envases o botellas, en algún lugar oscuro y fresco, donde no tengan contacto con la luz solar. Puesto que el plástico que se usa comúnmente para estos fines, al entrar en contacto con los rayos emitidos por el sol, suele desprender tóxicos en el agua y contaminarla, por lo que te sugiero que vayas almacenándola. Aquí en YouTube podrás encontrar miles de videos relacionados sobre cómo puedes hacerlo. También, recuerda almacenar granos, frijoles, maní, harina, arroz, verdura disecada, azúcar, sal, café, chocolates o dulces. Puesto que la demanda energética de tu cuerpo, al no recibir alimentos, podría descender, y necesitarás hacer uso de esta reserva de glucosa, además de las uvas benditas de San Damián que vimos en el video anterior. La implementación de un sistema de cocción previa te permitirá almacenar los alimentos por más tiempo. Además, deberás recordar que es muy probable que para aquel entonces necesitemos hacer uso de cocinas a leña o carbón, por lo que deberás diseñar alguno de los sistemas que te permitirán cocinar o hidratar tus alimentos, procurando no ser muy evidente. Muchos de nosotros deberemos escapar y nos encontraremos quizás con pocas reservas, por lo que además de confiar en la providencia divina, sería muy provechoso que en la medida de lo posible organizaras una mochila de emergencia con elementos básicos de supervivencia, como un pedernal para encender fuego, agua y pastillas potabilizadoras. Una capa para la lluvia, una linterna con radio a pilas o a dynamo, para poder recargarla manualmente. Todos estos elementos, más algunas barras energéticas, que puedes hacer tú mismo y llevarlas envasadas, te permitirán emprender la fuga con rapidez sin preocuparte demasiado. Recuerda también que el cuerpo humano puede sobrevivir sin comida por más de 40 días, pero sin agua solo una semana, por lo que vuelvo a insistirte que vayas reservándola desde ahora. El agua no tiene caducidad y si se almacena correctamente puede durar muchos años. Sé que este video puede parecer muy extraño, pero debemos considerar que ya nos fue advertido, cuando se dijo que el castigo será global y que jamás se vivirá algo similar. Cuando nos imaginamos aquel escenario, quizás pasa por nuestra mente que el anticristo será una persona tenebrosa, de lo más repugnante y con un semblante diabólico. Y es así como muchos lo representan. Pero no será de esa forma, sino que será un lobo vestido de oveja. Se mostrará como un verdadero ángel, como una persona maravillosa. Se proclamará a sí mismo como el salvador de la humanidad, mediante engaños bien diseñados, aparentando humildad y buenas intenciones. Ayudando a los pobres, propondrá un sistema equitativo de distribución de las riquezas y planteará soluciones a la hambruna mundial. Pero detrás de esa máscara, bien camuflada, propondrá que todo aquel que desea alimentos, salud o cualquier otro beneficio, deberá colocarse un chip de identificación, que servirá también para comprar alimentos y pagar los servicios esenciales de cada hogar. Y de nada servirán los bienes acumulados. Los metales y las piedras preciosas, como el oro y la plata, serán arrojados en las calles, junto a los billetes y monedas. Puesto que no serán útiles para comprar alimentos, habrá colas interminables en los supermercados para poder abastecerse. Pero muchos deberán volver a sus hogares sin nada, después de todo un día de espera. La paciencia de las personas llegará a su colmo y se agotará, levantándose y saqueando todo lo que les parezca que puede ser canjeado por comida. El hambre provoca que las personas se comporten como animales salvajes. El trueque y el intercambio deberán renacer en algunos lugares para solucionar la pobreza y el desabastecimiento provocado por esta situación. Puesto que, como dije antes, no habrá dinero para el intercambio debido a una caída económica a nivel mundial y por el surgimiento de la marca de la bestia. Por lo que no solo podrás canjear tus alimentos, sino todo lo que sepas hacer con tus manos y con pocos recursos. Por ejemplo, si sabes tejer, será muy útil, pues de cualquier prenda inservible podrás tejer cualquier otra prenda si la vuelves tiras muy finas. Lo que será sumamente necesario en aquellos días, puesto que el clima cambiará drásticamente y algunos lugares quedarán congelados, mientras otros sufrirán de olas de calor insoportables. Por lo que si posees conocimientos en cualquier arte manual, es tiempo de ponerse a trabajar. Se necesitarán muchas mantas, frazadas y todo tipo de abrigo. Pues no hay nada que no haya sido previsto por el cielo para nuestra protección y provisión durante esos tiempos tan difíciles. Y no importa cuánto se esmere el enemigo en querer lastimarnos, Nuestro Señor Jesucristo y Su Santísima Madre, a través de los años, nos han venido proporcionando no solo los remedios, sino también los alimentos que necesitaremos para que los planes del enemigo de las almas no se concreten en nosotros. Lamentablemente, como siempre digo, hay muchos que ignoran o no toman en cuenta las advertencias del cielo y, a pesar de todo, insisten en continuar con su vida normal como si nada ocurriera. Pero todos estos eventos actuales no son más que una preparación para lo que vendrá. Y es preciso no solo estar en vela, sino que también debemos recordar que no estamos solos ni somos huérfanos. Tenemos un Padre todopoderoso, lleno de amor y misericordia, que nos ama más de lo que podemos imaginar y no quiere perder a ninguno de sus hijos. Pero Él no solo ha sido olvidado, deshonrado y ofendido en todas las formas conocidas y posibles, sino que el mundo y la humanidad han decidido regirse por sí mismos, sacando a Dios de en medio como si les molestara, enalteciendo su propia opinión y su propio juicio como una verdad, y esto atenta severamente contra Dios. Por lo que los pecados que el mismo hombre sin Dios ha cometido se volverán en su contra, atrayendo sobre sí mismos el castigo, que en términos simples sería lo mismo que decir que a cada acción pecaminosa le corresponde una acción de reparación por la falta cometida contra Dios. Todos estos eventos ocurrirán porque la palabra de Dios no puede dejar de cumplirse, a pesar de lo que la humanidad desee o de cuánto trate de ignorarla. La humanidad está cegada por el orgullo y esto le impide darse cuenta de que por más que trate de voltear la cabeza para no mirar, está caminando sin ver por dónde va, poniendo en riesgo su estabilidad y jugando con su salvación. Lamentablemente, nos hemos habituado a convivir con la muerte, la necesidad, la enfermedad y con crímenes de toda índole, sin que nos afecten en absoluto. Ya no miramos a las demás personas como hermanos, sino como alguien a quien le ocurren cosas que no podemos controlar. Mientras esas cuestiones ajenas no nos afecten, no son nuestro problema. Dios es completamente emocional. Él es amor y sopesa cada uno de nuestros corazones. Y es verdad que muchos se han acercado a la oración y han buscado a Dios durante estos días. Pero otros niegan que existan otros profetas y aseguran que todo culminó con el libro del Apocalipsis. Y yo me pregunto, ¿qué hay de las personas que no conocen el Evangelio, las que nunca leyeron las Escrituras, y que no conocen a Dios ni sus advertencias? ¿Acaso Dios no tiene un plan de salvación para ellos? ¿Acaso ellos no son sus hijos? Pero también hay otros que dicen, yo no creeré en tus afirmaciones, porque están basadas en profecías hechas por hombres, y no se afirman en las Sagradas Escrituras. Y les diré que son los mismos que cuando se les dan citas bíblicas, se quejan de que no se les ha dicho nada nuevo. Una vez más, te invito a que te suscribas al canal. Quédate a la espera para ver más videos como este. Apoya al canal con tu donación mensual haciendo clic en el nuevo botón Unirse que aparece junto al botón de suscripción. Activa la campanita para que YouTube te notifique cada vez que publico nuevo material. Si te gustó el video y quieres conocer más sobre estos temas, déjame un bello y bendecido like para que yo lo vea. Cuéntame qué te pareció y visita la tienda haciendo clic en los productos que aparecen abajo del video. No olvides compartir estos videos con todos los que conozcas. Nos vemos en la próxima. Dios te bendiga. ¡Suscríbete al canal!